¡Ahí están! ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a NTV Modo Halloween. Hoy les traigo una receta de Halloween, así que atención a los materiales. Naranjas, fuentes, agua, tabla para cortar, servicio, gelatina, tacitas para medir y una fuente para quequitos o en su defecto un vaso o una taza. Lo primero es lavar muy bien las naranjas. Luego vamos a llevarlas a una tabla y no las vamos a cortar por la mitad. Les vamos a cortar un pedacito de aquí arriba. Con la cuchara vamos a sacar todo el relleno de naranja hasta dejarla vacía. Pueden hacer un jugo excelente. Ahora hay que preparar la gelatina para poder ponerla aquí. Entonces vamos a rellenar. Que llegue bien hasta el tope y de ser posible, utiliza la misma tapa para poder llevarla al refri. ¡Volvido al refri! Miren, tengo muchas naranjas y ahora vamos a hacer la parte más entretenida. Necesitamos un cuchillo, así que por favor utilizarlo con cuidado y supervisión. Tengo un plumón y vamos a tomar una de nuestras naranjas. Fijaros que no hubo ningún accidente con la gelatina. Muy bien, permiso señora tapa. Muchas gracias. Y vamos a dibujar lo que vamos a excarpar. ¿Por qué? Porque así es menos probable que tengamos un accidente. ¡Gracias! 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 Gracias.